Antes de iniciar el entrenamiento de Real Madrid en el estadio del Manchester, Marcelo, Militao y Vinicius salieron juntos al campo. Pero el lateral brasileño pasó sobre el escudo del Manchester sin darse cuenta. A lo que Militao se percató y le dijo, a lo cual Marcelo reaccionó poniendo sus manos en su cabeza. Hace unas semanas en el juego del Manchester y el Atlético del Madrid, a Luis Suárez estuvo a punto de pasarle lo mismo, pero al darse cuenta hizo un movimiento rápido para evitarlo. Sin embargo, a Mendy sí le pasó y en un descuido pasó sobre el escudo. Recordemos que evitar esto representa un acto de respeto hacia la institución o nación. No olvides darle like al video y compartir.